Santiago Segura, buenas noches. He visto que antes de salir Jorge Sanz ha dicho que estaría más tranquilo sin jurado. Sí, sí, lo ha dicho. Que sepa, que sepa. Ya sabes que yo no puedo vivir sin casa. Bueno, no, tú verás, Jorge. Causticismo, ya sabes que para mí media vida. Muy bien. Tienes toda la razón, si no te puntúan, mucho más fácil. Tienes toda la razón, además hay que meterle presión. Salvo que te den un 10, ¿eh? Entonces es mejor que este el jurado. Si te dan un 10, es una buena noticia, ¿no? Pero no dejes de... No os querrás más. No, no, lo mío es el espíritu de superación. Y tengo que reconocer... Tengo que reconocer que el primer día no me lo tomé tan en serio como me lo tenía que tomar. Me lo tomé para sacar nota, pero aquí es de matrícula de honor. Está bien que te quieras superar porque lo vas a tener fácil. O sea, poco que hagas te superas. Eres buen y malo, tío. A ver, Juan, tengo que decirte también, y te lo adelanto, que hay algún que otro concursante que no está tampoco muy contento con las puntuaciones del otro día.